Gracias porque, bueno, se lo ha trabajado mucho y ya está muy encima de crear todo lo que ha pasado hoy. De alguna manera, quiero agradecerle tanto a él como a los participantes del taller de escritura creativa, como a Rocío, la coordinadora, como a todos los miembros del taller, todo esto que habíamos dado es que a los amantes de la profesión, coño, esto es un pequeño paraíso. De verdad que lo ha pasado genial. Solo quiero decir que lo voy a improvisar, esto es algo que dice para un videocruir, para un grupo musical, grabar un videocruir es muy diferente porque hay cortes, repites, puedes equivocarte 40 veces, no pasa nada. Está un plano, pero aquí voy a intentar hacerlo todo al tirón y a ver lo que sale. Aprovechando de hacer baterías, Francisco me pidió que lo estén aquí. Así que pasará como es el soneto, si veis que me queda calpado, si me equivoco, que no sé qué, disculpadme de verdad, pero es pura improvisación lo que voy a hacer, porque voy a hacer aquel material que me sobro. No tiene nada que ver con lo que hice, con bla bla bla, lo que voy a hacer hoy. Empezamos. Empezamos. Empezaros. Empezamos. 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 ¡Gracias! 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 Corazón, 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 A ver, Corazón, hazte gestos de manileta, Deja sin lo cartón, un dueño lo maneja. ¡Gracias! 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 ¡La paz! ¡La paz es un pedazo Donde no hay IncreHelp esos BO above Ni para las balas ¡E Hermana! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Noche, noche, noche en el bezo oscuro y pasamento, desde el momento el cielo fuera, aturdido hasta la media por el tiro que no tuviste, disparo que siempre oigo y nunca un pello en la última esquina de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el huiricio más arrogante, pretensioso y perfumado en la cascada de la muerte. Recuerda, antes de hacerme dos semillas, fuiste un gusano. Materia orgánica de un fruto fudrefasto. Fuente de vida entre cadáveres que me canso. Gracias.